y entrar bueno de lleno en el acto, aquí tengo la cifra, vamos a recordar que primero ustedes compatriotas de la gran misión hijos de Venezuela madres, padres y sus hijos en situación de pobreza crítica vamos a recordar que hasta ahora, hasta el día de hoy y esto tiene que ver con el tema, con lo que leíamos del libro de Jordani la renta petrolera y su distribución en un gobierno capitalista, no es que no hubo dinero en 100 años se lo llevaron, ayer estaba yo leyendo un informe de uno de los voceros de la burguesía que forman creo que un comando de campaña que tienen ellos tienen muchos voceros, decía un caballero ahí, economista que había que levantar el control de cambio que el futuro gobierno de Venezuela, del de ellos eso será en Marte un poco más allá en Venus, Venus está más allá ¿no? o en Plutón en Júpiter o en Plutón, o como cantaba mi hermano Adán cuando era Danco el amor en la luna es igual que en la tierra en Júpiter y en Saturno, en Plutón y no sé dónde más entonces, era una canción bien fastidiosa y nombraba todo el universo y los planetas entonces, él y Tarugo, Mendoza, Adán y Tarugo, los dos tenían esa canción los delatos 60 años después cómo me fastidiaban a mí entonces, bueno ellos dicen que bueno, que van a gobernar este país en Plutón será, Venezuela, pero búsquen Venezuela en Plutón pero que van a eliminar el control de cambio porque eso hace daño y no sé qué más ah, claro, es el plan de la burguesía y del imperialismo porque es muy fácil para el imperialismo que vengan los dólares se llevan el petróleo, vienen los dólares y al otro día se los llevan otra vez a cuentas en el exterior la burguesía con libertad de cambio ellos son los que tienen el dinero se llevan los dólares y después empiezan a jugar a la devaluación fíjate ¿te acuerdas que una vez hasta bombas pusieron? para jugar a la devaluación estaba yo preso, yo recuerdo eso pusieron una bomba en el CCCT otra bomba a un señor le volaron una mano y era todo un plan de la burguesía ¿para qué? para generar desestabilización y devaluación de la moneda para ellos traer los dólares y cobrar más bolívares y es un ciclo perver esa es la burguesía no volverán a gobernar este país pero más nunca y ahí está el pueblo como una muralla cada día más sólido y ahí está el pueblo y ahí está el pueblo y ahí está el pueblo